Pues bien, en enero de ese mismo 2022 el Instituto de Empresa comunicó el último de sus acuerdos hasta esa fecha. Consistía en la ampliación de la alianza entre la Universidad del Instituto de Empresa y la UMT al gobierno dominicano. La alianza inicial, por cierto, nació unos meses después de que Pedro Sánchez prometiese el regalo de una sede gratis por 75 años, que lo hemos contado en este programa con todo lujo de detalles, a la OMT en la mejor zona de Madrid. Más de 24,4 millones de euros. La colaboración entre el Instituto de Empresa y la OMT impulsó programas educativos globales con 300 becas otorgadas por el gobierno dominicano para estudios en turismo. Bueno, únicamente comentar que la República Dominicana aparece cada cierto tiempo en estas corruptelas o corrupciones y que hay varios dirigentes socialistas que tienen nacionalidad dominicana y propiedades allí. Con lo cual, bueno, pues seguimos en esa... digamos que para... bueno, hay una conexión con Venezuela, pero desde luego que hay muchos asuntos turbios que se tejen en la República Dominicana y bueno, pues algún día es posible que nos enteremos de más.